Les habla nuestro dirigente de Jóvenes Morena en Tabasco, Isaías López Castañeda. Las y los jóvenes que participamos en Morena lo hacemos por dos razones fundamentales. Primero, porque en nuestro país reina la injusticia. Carlos Salinas de Gortari, con el PRI y con el PAN, nos han desgraciado la vida. Vivimos en un estado fallido. No hay oportunidad de estudio ni de trabajo y no lo aceptamos. Segundo, porque ante esta cruel realidad, nuestras madres, nuestros padres, como en la época de Hidalgo y Morelos, de Juárez, de Villa y de Zapata, han venido resistiendo y organizando para que pronto, entre todos, podamos abolir de una vez y para siempre a este régimen de corrupción y privilegio. No más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Por eso, no más PRI, no más violencia, no más pan de mentira. México, aquí están tus jóvenes, que juntos a nuestros padres y a nuestro querido amigo, Andrés Manuel López Obrador, vamos a instaurar la regeneración de nuestra nación. Aquí estamos dispuestos a ofrecer nuestro corazón. Por eso, les invitamos para que se afilen a Morena. Por eso, somos Morena, porque queremos que reine la justicia, la paz, la tranquilidad, la felicidad, que triunfe el amor al prójimo, al necesitado. Morena es la esperanza de México y del pueblo. De hacer historia, llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional.